¿Quién eres? No mames, no mames, no mames Vé, 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 vé No mames, vé, vé Uy, güey No mames No mames Uy, uy ¿Ya escuchaste, güey? Uy, ¿cómo le hacen, güey? ¿Escuchas? Gracias, María de Jesús Batalla, gracias Gracias, Miriam Ferrer, gracias ¿Sabes qué, güey? ¿No traes bolsas ahí, güey? Métete en los teléfonos, güey En el pantalón, güey Enfrente, güey Enfrente ¿No te va a acabar? Uy, 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 uy Gracias, Eduardo Calderón, gracias Gracias Es que mira, güey Son armas perdidas, dice Es que no sé si te alcanzaron a agarrar en tu transmisión, Paco Que la hayan agarrado, güey Gracias Gracias, gracias Vamos a distribuir, chicos Venga, esta locación no manches Distribuyan Distribuyan, chicos Distribuyan porque Vamos, ahí está la oportunidad de hacer peticiones El viernes Otra vez a Don Goyo El viernes Así que, pues bueno Vamos a compartirle, vamos a compartirle Porque Se viene Gracias, gracias a todos los que nos están dando buenos deseos No, 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 no importa Los que no puedan dar estrellas, no importa Con su compartida Nos ayudan muchísimo, chicos Y más para llegar a los retos ¿Escuchaste, güey? Uy A ver, a ver, a ver No mames, neta No mames, güey No mames, güey Ya, que me te lo guardo, güey ¿Quién anda ahí? No sé, güey, que hay algo Salen, güey, acá Con mi hija, con mi hija Con mi hija, con mi hija ¿Escuchaste? ¿Escuchaste? Uy, güey Uy, güey Uy, güey Uy, güey Uy, ¿Escuchaste? Uy, güey Ahí, ahí, ahí se metió Ahí se metió, güey A ver, vente Ahí se metió No manches Ahí se le pueden poner el reto, chico Uy, hijo de No mames, güey ¿Qué fue eso, güey? De aquí, güey, de aquí fue donde se vio, ah Sí, 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 pero mira ¿Dónde está, güey? No mames ¿Eh? ¿Eh, güey? No mames Ay, güey Ay, güey ¿Escuchaste? En nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Seas lo que seas Lo que esté aquí con nosotros Yo te reto A que te hagas presente ¿Traes tu protección, Paco? Sí Porque esto No me... Le hace bien horrible, güey Mames Gruñido, eh Nombre del Padre Uy, lo apagan el sonido Del Hijo Y del Espíritu Santo ¿Oíste? ¿Oíste, güey? Ay, güey Ve la luna, güey Mira la luna que nos acompaña hoy, güey ¿Oíste? Ahí, ahí, se movió algo Ahí, güey Ahí, güey Ahí, güey Como que se quiere tomar, güey Ve eso Uy Uy, güey ¿Qué se oyó, güey? ¿Eh? ¿Eh? No manches Distribuyan, chicos Porque si no, no va a haber peticiones Para Don Goyo, eh Distribuyan Y que sea durante el directo Porque luego ya quieren completar las compartidas al final La neta, esta locación No mames, nos hicieron bajar corriendo de la troca, güey Literal, güey Güey Buenas noches Mira, güey Mira, güey En esta parte de aquí Uy ¿Lo oíste? ¿Lo oíste, güey? Sí, güey La preciosa sangre de Cristo Está bien cabrón aquí, güey, eh Me siento que me están viendo, esto es blanco Uy ¿Me escuchaste? ¿Está alguien bajando? Ya no se ve, güey Ya no se ve, güey Escucha, escucha, escucha Güey ¿En tu transmisión sí lo agarraste, Paco? Pero sí, güey Creo que sí Y es que la mía se volteó Pues es que comenzamos muy, muy rápido Uy, 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 uy No vamos a hacer peticiones ahorita, esmeraldas dueñas Hasta que se cumpla el reto, amiga Tenemos que compartir ¿Qué se escucha, güey? ¿Qué se escucha, güey? El canal de Paco se llama Explorador Nocturno Sí Sí, ya no se ve, güey, eh Mira, ya no se ve, güey Ahí está el árbol, pero ya no se ve, güey Ahí, en esta parte, era donde venía bajando, por aquí ¿Qué pasó, güey? No mames No mames No mames Uy, escúchame Escucha, escúchame Escucha Escucha No mames No mames No mames No mames No hay idea perfecto, nos dicen El vídeo perfecto nos dice No voy No voy No voy No voy No voy No, no lo sé Si no, no lo sé No voy No voy ¿Oíste eso, güey? ¿Chistearon, ¿eh? ¡Oí! Mira, ¿qué se ve allá, Paco? Paco, 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 Paco. ¿Qué se ve, güey? Mira. Ahí donde está la luz roja, güey. La narita blanca, güey. Mira, güey. ¿Dónde está, güey? Se mueve bien rápido, güey. ¡Ira, mira, mira! ¿Qué es eso, güey? A ver, vente, vamos a acercarnos, güey. ¿Es una piedra, no? A ver, vamos a acercarnos, güey, vente. Con cuidado, güey, eh. Con cuidado, vamos a acercarnos, güey. Vamos a acercarnos, güey. ¿Es una piedra, no, güey? Sí, es una piedra, güey. Es una piedra. A ver, vente. No, no, no es una piedra, güey. Ay, güey. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué es eso, güey? ¿Qué es eso, güey? ¿Qué es eso, güey? No mames. ¿Qué es eso, güey? No mames, ¿qué es eso, Paco? Mira, güey, la cara Mami Ay, güey ¿Quién eres? No mames, no mames, no mames Ve, 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 güey No mames, ve, ve, ve Ay, güey No mames, qué pedo, güey, qué pedo, carnal No mames, no mames Güey, güey Qué pedo, güey, qué se escucha Nos están rodeando, güey Mames, qué pedo, aguas, 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 Paco ¿Qué, güey? ¿Dónde? Aguas, 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 aguas ¿Dónde, güey, qué pedo, güey? Ahí están, arriba, güey No mames, ¿dónde, güey? No las veo, güey, no las veo Vienta la luz blanca, vienta la luz blanca Mira, mira, mira Acá arriba, arriba, arriba Aquí están, güey A ver, a ver, ¿dónde? ¿Qué es eso, güey? Mira, mira, mira No mames ¿Qué es eso, güey? ¿Qué pedo, güey? Ah, no Mira, mira, mira Eso, güey, no mames La cara horrible, güey No mames No mames No mames, güey No mames, güey No mames, güey No mames, Paco Sonos un chingo, güey Mira, güey No mames, ahí viene Bajaron del cerro, güey Te estoy diciendo Mira, mira, mira ¿Se me pone, güey? Sí Ahí viene ¿Eh? ¿Eh? No mames No mames No mames, güey No mames Esa cara está horrible, güey No mames Ahí viene, güey Oye 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 Tenia como Estas cabezas de vaca De wey wey En la cara wey Si wey tenia una cabeza de animal wey Ah que si No se corta No se corta chicos Que perro miedo wey La neta wey No mames eso esta horroroso wey Uy No se ve nada wey Si wey pero no hay nada No se ve nada wey Wey que pedo conmigo wey Pensé que era una piedra wey Yo tambien cuando dijiste una piedra wey Pero que me cerque con confianza Que hacemos wey Ya se que wey Ya se que wey No mames wey No mames wey wey No mames wey No mames wey Distribuyan chicos Distribuyan chicos Distribuyan a todos los que por ahí están Comentando Distribuyan No mames wey Son cuatro arriba Cuatro Y esa cosa que estaba aquí abajo wey Uy No mames wey No mames wey No mames wey Mira 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 se vio algo allá Se vio algo allá destelló wey Destelló si lo viste Mira 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 Cayó algo wey Sí wey Vamos a ver Mira 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 Ahí está wey ahí cayó ¿Y qué ves Lo mames Vente 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 Vamos a adorarle, güey Vente No se escucha, güey No se escucha, Paco Perros, güey Los perros, güey Mames Los perros Los perros Cuántas compartidas van, chicos Vamos a acercarnos Conforme van compartiendo Vamos a acercarnos Mira, mira, mira Güey Qué feo se escucha, güey Mames Mames, Paco Güey, güey Son varios, güey Sí, son varios Es que dice que pongamos luz blanca no, güey Porque en Japón no nos van a ver Güey, está haciendo la actividad en un segundo Falta nueve mil compartidas, chicos Falta nueve mil Vente, 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 vente A lo que tope, güey Hay que darle, güey Pensé que era una piedra eso que estaba ahí Hay más, güey Hay más, güey Hay más, güey Eso estaba horrible ese pedo, eh Ay, güey La neta yo no supe ni qué distinguir Yo nomás Como si fuera una cabeza de vaca, güey Por ahí Vente, 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 Paco Acércate, 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 güey Mira, mira, está alguien parado ahí, güey Uy, 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 uy Vente, 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 vente Buenas noches Uy Uy, ¿cómo le hace? Acércate, güey, acércate Vente, vente Apaga la luz, güey ¿Cómo va, güey? ¿Cómo va, güey? No, no, nunca vaya Acércate No, no, no Esa mano Uy, uy Mira, güey, ahí está, güey Uy, 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 uy Uy, 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 uy ¿Qué, güey? No, 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 ¿qué vas a hacer, güey? Voy a ver qué es No mames, güey, ¿dónde vas? Véan, güey Paco Hazte para acá, cabrón No mames, Paco No mames, te estoy diciendo, güey Ahí, güey, ahí viene Mira, mira, mira Ahí está, güey, ahí está, güey No mames, Paco ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? Ahí está, güey En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Mira, güey Dios me salve de todas estas maldades Agua, se aventó algo, güey ¿Cuántas son? Al tiro No te descuides Mira, mira, mira En candila, güey En candila, ya sabes En candila, güey Ya te la sabes, ya te la sabes, güey En candila, en candila, güey En candila, güey El tiro Ya se fue, güey Ahí está, güey En candila, güey Aquí está, mira Está atrás del arbusto Uy Si hay alguien que se acerca acá de este lado Uy Mira, mira la cara, güey Mira ¿Dónde, güey? ¿Dónde, güey? Ahí está, ahí está Ahí está Sí, de veras, güey Ahí, güey Mira, mira, mira ¿Qué es eso, güey? Están haciendo algo Están haciendo algo Mira, mira, mira ¿Qué están haciendo, güey? No te descuides de acá, güey ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está, güey? Hijo de la chingada Nos... Mira, güey Mira Mira los rostros, güey Avientasela Mira, güey Lo hizo, güey En candila, güey En candila Así, güey Ve la reacción que van a tener, güey Mira Se están volteando, mira Mira, mira, mira ¿Ya viste? Mira, mira Es P, güey Güey, me preocupa el otro ¿Dónde está? Mira, mira, güey Mira, güey ¿Dónde está el otro, güey? Están haciendo algo, güey ¡No mames! ¿Dónde está, güey? Sí, güey Desapareció ¿No estaba? No, güey ¿Qué hacemos? A ver, vente, vente, vente Vente, vente, vente 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 Vente, dijo, güey Ahí está, güey Ahí está, güey Ya se oyó Hombre del Padre Ahí está, ahí está, ahí está Vamos a acercarnos, güey Vente Padre mío Arroja tu sangre contra la maldad De estos seres Arroja 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, güey! ¡Ahí viene! 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 ¡Ah Vean, vean, vean Esa cara, güey Mira, mira, mira No mames, vean, güey No se va, güey No mames Mira, güey Algo va a hacer, güey, algo va a hacer Ve, ve, ve la cara, güey Aquí, güey De aquí, güey Mira, mira No está corriendo No está corriendo, güey Güey, cómo le hace, güey Vienen, güey Atrás Mames, Paco Ahí vienen, güey Ahí vienen, güey Ahí vienen, güey Vienen, corren, güey Vienen, corre, corre Ahí vienen, corre Mames, Paco Ahí vienen, güey Vienen, güey Vienen atrás, güey Vienen atrás Mames, güey Mames, güey Mames, mames No mames, güey No mames, güey No mames, güey Sí, en el tronco había más, eh No mames, no mames, güey Mira, güey ¿Cómo ven, gente? Si llegamos a 5000 vistas Voy Y trato de agarrar eso, güey Porque una cosa es lo que yo pueda decir Y otra cosa es lo que pueda hacer Y así como ando, güey Que no ando al 100 Así lo agarro, güey Si llego a 5000, güey Arre Arre Ya dijeron Compartan Es que, la neta, güey La neta, no nos pueden sacar así, güey No más Eso está horrible Eso está horrible, Paco Al chile, güey No, ya no irse Ya no lo cargo Ya cargo otras protecciones Este... De hecho, con esa lo pienso agarrar Con esa protección que traigo aquí Lo pienso agarrar Y lo pienso debilitar Siempre y cuando lleguemos a 5000 vistas Ahorita ¿Sale? Al menos si no les parezca mi transmisión Pues se pueden retirar Lo ven a decir aquí Bloquealos Siempre lo mismo Bloquealos No te la quebres, güey Uy Uy ¿Oíste eso? Aquí traigo Aquí traigo Aquí traigo una protección, chicos Para hacerles frente A ver, vente ¿Qué pasó, güey? Pero, pues, si no comparte No me puedo arriesgar tampoco Pase lo que pase No te vayas a acercar, Paco, eh Te hablo, güey ¿Eh? ¿Por qué te voy a dejar solo, no? ¿Eh? No te voy a dejar solo Por eso, güey Pues nomás dicen que sí Pero no comparten No se den el apoyo, chicos Oye Mira la luz, güey Se me acabó, güey La luz, güey Vente, 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 vente Uy, güey, escuche, escuche, escuche ¿Qué se dio, güey? No, 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 no ¿Se dio algo, güey? Sí, güey Ahí está, ahí está, alguien ¿Onde, onde, onde? Ahí, güey, te lo viste ¿Así, güey? Mira, vente Mira cómo le hace, güey Mira cómo le hace, güey Es uno, güey Mira, güey No, güey Mira, güey Ay, güey Me metí ¿Qué pedo, güey? ¿Me traemos? Espérame, espérame Ahí están, mira Ahí está la otra de atrás Uy Mira Eres el mayor, güey Mira cómo camina, güey Mira ¿Estás viendo? Uy ¿Oíste, güey, eso? Uy, güey Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, güey Mira, güey Mira, mira, mira Ay, güey Escucha esto, güey Ahí viene, viene, viene Ahí viene, viene, viene Se distorsiona la imagen, güey Ahí se ven claritos, güey No mames Ve, güey Escucha eso, güey Candila, güey Candila, güey Candila, güey El nombre del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo Yo convoco a todos los ángeles y arcángeles A que estén con nosotros Y nos ayuden a combatir esta maldad A estos seres que ocupan esta luna Para venir a hacer sus trabajos Para presentarse en estos lugares Estos seres de oscuridad Ah, cabrón, ¿qué voló aquí, güey? Güey, güey, güey Son tris Mira cómo se están poniendo, güey Como que, mira Están como en fila, ¿verdad? En fila, güey Mira, 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 mira Vente, vente, vente Mira, mira Está subiendo la piedra, mira Mira, mira Mira Uy, ¿cómo le hace, güey? No mames, güey Ve, güey Ve la cara, güey En Candila, güey En Candila, güey Ahí viene, güey Ahí viene, güey Ve esa cara, güey No mames Jamás había visto eso, Paco No mames, güey Viene, güey Viene, güey Viene, güey Viene, güey Viene para acá, güey Viene para acá, viene para acá Ahí están, ahí están Corriendo, güey Viene, corriendo Ve, 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 ve Mira, mira Vente, vente, vente No dejes de grabar, no dejes de grabar, güey Mira No dejes de grabar, güey No dejes de grabar, güey Estoy grabando, estoy grabando Ahí vienen las otras Mira, trae como unas pezuñas, güey No mames No mames ¿Estás viendo? La cara que te... Hola, güey Vamos, vamos, vamos Ay, güey No mames, casi me caigo, güey Nos están haciendo retroceder, Paco Mira, güey Al tiro, cuando hay tierra Tres, 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 tres Ay, güey No mames, güey No mames, ahí viene, 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 güey Mira ¿Eh? Mira Se cayó, güey No sé, güey Ponte al tiro El del diapasón, güey Me lo tumbó, güey Allá va, güey, allá va, güey Pésamelo, güey Pésamelo, pésamelo Me lo voy a acercar con el diapasón Pésamelo, pésamelo Ahí está, güey Ahí está, ahí está Sí, ven, agárralo, güey Avienta la luz, güey Pésamelo Corre antes de que se vaya, güey Se va, se va, se va Algo está haciendo Aviéntale la luz Ahí está, Ira Ahí está Encandilando, encandilando Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, güey Oye No No lo muevas, güey Ahí mero Ahí, ahí, ahí te veo Allá vienen más, güey Dale, 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 güey Dale Ahí está, ahí está, ahí está, güey Antes de que se vaya Ve, ve, ve En el nombre del padre ¿Quiénes son ustedes? Del hijo Y del espíritu, ¿saltos? ¿Quiénes son ustedes? Maléjense Maléjense Ay, amigos No, amigos Este, güey Este, güey ¿Qué hace? Lo van a agarrar Y lo van a agarrar Y no mames Lo van a agarrar Este, güey No mames No manches Lo van a agarrar No hay Buen No hay No hay No hay No hay Buena Buena Ay, mamacita linda Es que tengo las dos, las dos No puedo con las dos transmisiones, amigos No se enfoca Por la preciosa sangre Mi Señor Jesucristo Hijo único Recibo a todas estas personas Seres, igualdad Yo revoco todo lo hecho Toda la maldad que ocasiona Lo revoco en el nombre de mi Padre Dios Lo único único Del Creador Del cielo y de la tierra De todo lo visible y invisible Ven gracias a Dios Acérquense a Él Están alejando Ahí está para que nos estén diciendo Si les molesta Váyanse menos Va de retro Va de retro Wey, si quieren agredir Vente, 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 vente Luego mis protecciones Se desenfocó, wey No podía desenfocarlo Porque trae la Para traer la tía agarrando Ahí están, mira Ya se están yendo 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 ¿Eh? ¿A dónde, wey? Sí, sí, sí Las demás ya se fueron Pero fíjate Cómo ya se aplacaron ¿Te fijaste? Ya El que estaba Ya se fue Dejaron a una, wey No, Paco Si trae la protección ¿Ve, Paco? Sí, wey Fíjate que no me hicieron daño Con los rezos, wey Ni con las protecciones, wey ¿Qué pido, wey? ¿Trae tu mi lámpara? ¿Del árbol? Ahí se ve alguien Del árbol, ¿no? Pero como que ya nomás Están vigilando, wey Ya no se acercan Es que la reprendí, wey Mira ¿Está caída, wey? ¿Está caída, wey? Sí, wey ¿Se cayó, wey? Se cayó, ahí está Ahí está ¿Está tirada, wey? Sí, wey ¿Con los rezos, wey? Ahí está una tirada, wey Ahí está una tirada Está como en el árbol colgada, wey No, acá está otra, wey ¿Dónde? ¿Está tirada, wey? Ahí está, wey ¿Ves, está tirada, está tirada, ahí, wey? ¿Ya ves? Uy No, pero esa también, mira Está como colgada en el árbol, mira Esa es la que le llamó la atención, wey Está tirada Es que con los rezos se cayeron, wey Mira, ahí está, ya Está como colgada en el árbol, mira ¿Ya viste? El que me interesaba No está, wey Son las brujas las que cayeron Mira ¿Viste que fue el primero que corrió? Pues no llegamos a cinco mil Si no, era momento de agarrarlas, chicos Era para que hubieran empezado a compartir macizo Uy Uy, uy, uy Apaga la luz, wey Apaga la luz Compártanle y me acerco Compártanle y voy por ellas Las que están tiradas Ahí están tiradas, miren Me acerco con las protecciones y los rezos Mira, esa está colgada en el árbol, wey Sí, wey El otro desapareció, wey El otro no sabemos dónde está, wey Oye, esas protecciones son muy buenas, wey Paco Esa fue la que me dio don Goyo, wey En la cajita Sí, neta Sí, wey No mames Pues me la dio don Goyo, wey No mames Mira que tiene fe Nomás que no las puedo mostrar Mira cómo mueve la cabeza, wey Pero está inmóvil, wey Mira, wey Ve el viento Cómo se empezó a soltar, wey Sí, sabe Llamó la atención Compartan para ir por ellas, chicos Compartan Vas tú por una y yo por otra, Paco Arre Arre, estamos grabando Esa está colgada, mira En el tronco Esa está colgada, wey Esa ya está caída, wey También Agárame, agárame, agárame Voy por esa, voy por esa ¿Por cuál, wey? Aguanta, 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 aguanta Aguanta, 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 caída No, 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 wey Mira, ya salió el otro, wey Ya salió ¿De dónde salió, wey? Ve cómo las tiramos, wey Algo le va a hacer Algo le va a hacer Para levantarle Ir a aguacha, eh Fíjate Algo está haciendo, mira Ve el viento Ve el viento, wey Que llega Pero ese, wey Es fuerte, wey Ese, wey Está fuerte, wey El otro, wey El otro, el otro Sigue, sigue, sigue Sigue ahí la Sigue ahí la bruja Sigue ahí la bruja ¿Cuántos, cuántos van, cuántos van? Mira Se le ven los pies ahí colgados en el árbol, wey Estás derrotado Estás derrotado Don Don Goyo Gran jefe lobo Lobo blanco Lobo de la noche Guardián de guardianes Ven y ayúdanos en la lucha Contra estos seres del mal Ven y llénanos de luz Esa luz que tanto falta en estos sitios Para que ¡Oh, cabrón! Ya se movió, wey Te estoy diciendo, wey Es que ese, wey Está bien fuerte, wey Las protecciones Sí las tumban, wey Ya lo calamos Ya lo comprobamos Pero ese, wey Está bien fuerte, wey Ese, wey Está bien, cabrón, wey Mira, ya se va, wey Ya se va, wey Mira Wey, la otra Ahí va, ahí va atrás de él Mira ¿Ya viste? O sea que sí las inmoviliza, wey La otra también se está moviendo Se están yendo, se están yendo, wey Es que ese, wey Está bien fuerte, wey O sea, las protecciones Ya vimos que funcionan, wey Contra brujas, wey Sí funcionan Pero ese, wey Es un nahual, wey Paquillo Ese, wey Es un nahual, Paco Sí, hijo, sí, hijo Uy Mira, ya ves Ya se levantó la otra, wey Se tardaron en compartir, chicos La neta Estaban bien dormidos Para ir por ellas El, wey, ni hubiera alcanzado Ya no nos hubiera alcanzado Paquillo Vamos a compartirle Compártanle Y vamos Tras de ellos A tumbarlos otra vez, wey Vamos a Vamos a Vamos a Aceptar el reto de ese, wey De ese nahual, wey Es las A ver Si él Si él es tan cabrón, wey Que las puede Reanimar Vamos Vamos a darle lucha, wey Con oración, wey Mira, ya no está la otra ¿Dónde se fue, wey? La otra ya no la Ya la perdí, wey Ahí está, irala Ahí está, ahí está Parada Mira, 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 mira Mira, ¿qué está haciendo? Mira, ¿qué está haciendo, wey? ¿Ya viste? Sí, wey Ahí están, wey Nombre del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo Muy bien Muy bien Oye, güey Oye, ¿cómo le hacen, güey? La otra ya no la vi, ¿eh? Ya no está, güey No, güey, esa desapareció, güey Sí, te dije que había desaparecido, güey Sí, güey Te dije, te dije, güey No mames Ve esas, ve esas de ahí Ve esas de ahí ¿Nos acercamos? ¿Nos acercamos? Ay, güey No le hagas acá, leña Sané, qué tío Ay, güey Uy, ¿cómo le hice? Uy, güey, escucha eso Hace como caballo, ¿eh? Ahí va, ahí va, ahí va Mira Ya estamos a bien poquitos de los cinco mil No llega, no se llega, güey De hecho, yo estaba esperando que llegaran para dejarme ir, güey, otra vez Ya vieron que con las protecciones sí los podemos ¿Y se van a ir, güey? Ya sí, ya se van, güey Sí, es como... Sí, sí, sí Es algo diferente Ya se van, ya se van, ya se van Se tardaron en compartir, chicos Ya aparecieron, güey ¿Sí va? Sí Sí, ya Sí, güey Sí, pues es que los resos estuvieron fuertes, güey Las calmaste, güey Sí, va No, no son cinco No se llegó ni a los cinco, chicos No se van No se